Muy buenos días, mis campeones y campeonas. Encuentro académico, jueves 9 de septiembre del 2021. Nos encontramos en nuestra hora de lengua y literatura. Antes de nada, ¿me confirman si ya les indiqué que en su horario registre en esta hora obra literaria? ¿No les indiqué todavía? ¿Ya? Bueno, entonces, si ya lo hice, si de pronto se les olvidó registrar por ahí, hágalo los días jueves a esta hora. Trabajaremos en lo que se relaciona a obra literaria, por favor, ¿ok? Voy a ir registrando su asistencia. Conforme registro la asistencia, me dice presente y a la vez me confirma si es que ya cuenta con las obras literarias o no. Perfecto. Marjorie, ¿necesita otro dispositivo? Sí. Ok. Entonces, por favor, le repito. Me dice presente y me dice si tengo, no tengo aún las obras literarias, por favor, para confirmar ese particular. A ver, Leslie viene este momento también. Ok. A ver, vamos. Ariana Vigail. Presente y no, no. Ya. Ariana Vigail. Emilia Vigail. Presente y aún no tengo. Camila Nahí. Presente y no tengo. Daniela Alejandra. Presente y no tengo. Leslie Yadira. Presente y aún no tengo. Ámbar Giselle. Presente y sí tengo. Dulce María. Presente y no tengo. Valeria Lisbeth. Presente y no tengo. Daniela Alejandro. Daniela Alejandro. César Felipe. Presente y sí tengo. Fernando David. Presente y sí tengo. Hassan Yasset. Presente y sí tengo. Jersey Yael. Presente y no tengo. Mercedes Beatriz. Presente y sí tengo. Nayeli Salomé. Presente y sí tengo. Steven Ariel. Presente y sí tengo. Brian Paul. Presente y no tengo. Sofía Milena. Presente y no tengo. Amanda Nicole. Presente y no tengo. Giancarlo. Presente y no tengo. Dylan Mateo. Dicen a Parra. A Dylan Mateo dice que no le funciona el micro y que tampoco tiene las obras literarias. Muy amable. Gracias por la información. El mensajito ahí de igual manera para que se comunique a través del chat de Mateo. Sí. A través del chat que se comunique Mateo entonces. Manfred Alejandro. Manfred Alejandro. Paula Marjorie Zayana. Presente y no tengo. Presente y no tengo. Romy. Romy. Presente y aún no tengo listo. Génesis Verona. Presente y sí tengo listo. Antoni Esteban. Presente y no tengo listo. Alejandro Javier. Presente y no tengo listo. Sadam Estuardo. Presente y sí tengo. Ailín Valesca. Presente y no tengo. Daniela Paola. Presente y no tengo. Carlos Mateo. Presente y aún no tengo. Doménica Valentina. Presente y aún no tengo. La doctora. Bien. Muchas gracias por esa información. Es importante recordarles y por su intermedio a los papitos que muy gentilmente nos ayuden con la adquisición del material que está pendiente. A sabiendas que el próximo día lunes iniciamos el trabajo de la unidad didáctica número uno. Y como los días jueves pues indudablemente requerimos este material que es necesario. Entonces lo vamos a solicitar que los papitos nos ayuden por ese lado. Aquellos que de pronto ya tienen las obras literarias vamos a trabajar cada dos unidades didácticas vamos a trabajar un texto. La próxima semana ya les indicaré cuál es el texto que vamos a iniciar con ese trabajo y lo trabajaremos unidad uno y dos. El siguiente la tres y cuatro y finalmente la cinco y seis del último texto. Es así como lo vamos a trabajar. Les recuerdo un poquitín cómo trabajamos el año anterior. Recuerdan el año anterior en las obras literarias iniciaba la lectura, luego les cedía la intervención a cada uno de ustedes y vamos resaltando de pronto por ahí palabras para que sean realizadas las tareas correspondientes. Ahora vamos a fortalecer el asunto de lectura comprensiva porque veo que si manejan ustedes la parte de la lectura mecánica. Es decir, la buena pronunciación, buena modulación de voz, la armonía, la cadencia en su voz. Veo que sí estamos en un 85% desarrolladas esas habilidades en lectura mecánica, pero debemos alcanzar el 15% que nos falta. Eso lo haremos. Pero lo que me interesa hoy, en este año, es fortalecer en cambio la lectura comprensiva. En lengua y literatura, recuerdan, el proceso ustedes ya lo conocen. Lo vamos a manejar igual. Es decir, pintar el título de la lectura, identificar el número de párrafos y luego las IP y las IS. Pero recuerdan que yo les indicaba párrafo 1, fila 1, tal palabra, párrafo 3, tales palabras. Recuerdan que yo les ayudaba con esa identificación de ideas principales y secundarias. Ahora lo vamos a hacer entre ustedes y mi persona. Uno de ustedes leerá el párrafo, ojo, uno de ustedes leerá el párrafo, sea del texto de lengua o sea de obra literaria. Leerá. Segundo, ustedes dirán, considero que la idea principal es esta. Otro compañero se encargará en cambio de determinar las ideas secundarias. Y yo les iré guiando, les diré, sí, tienen muy bien la perspectiva de ustedes en señalar idea principal y secundaria. Es la correcta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Justificaremos el por qué. Y ahí yo iré ya, conjuntamente con ustedes, desarrollando la clase, explicando la clase. De esa forma, ya está en lista mi campeona Leslie, no se preocupen. Les decía entonces que ustedes y yo vamos a ir construyendo el organizador gráfico, el conocimiento, y de esa forma todos vamos a ser partícipes de la clase. ¿Correcto? Ya. En obra literaria específicamente, si vamos a aplicar ese sistema de lectura mecánica, el 15% para fortalecer que nos hace falta, y lectura comprensiva, entonces necesito que vayamos leyendo y vamos a ir resaltando, pintando, encerrando, como usted considere. Y, o si es que aparece alguna palabra adicional, esa palabra la anotaremos a un costado de la obra literaria, si es que hay el espacio. O si no, en una hoja aparte anotaremos algunos términos que vayan apareciendo de la explicación y el análisis que vayamos realizando. Con ese listado nos servirá para enviar la tarea de obra literaria, es decir, lo que solíamos hacer el año anterior, ¿no? Con esas palabras generaremos el collage digital, con esas palabras realizaremos un microensayo, con esas palabras inventaremos un pequeño cuento que complemente nuestra obra literaria. Con esas palabras redactaremos una carta de pronto dirigido a un ser querido, dirigido a un maestro, dirigido a un vecino, a un amigo, a una amiga. Van a salir infinidad de actividades que les van a permitir a ustedes producir textos literarios. Ese es otro de mis afanes también, porque cuando estemos en tercero de bachillerato y les corresponda dar a ustedes el famoso test, transformar, que desde que ingresó el nuevo gobierno, se cambió el examen de ser bachiller, se cambió por este test, transformar. Entonces, ahí hay un componente que se denomina comprensión verbal y habla mucho de antónimos, sinónimos, homónimos, parónimos, lectura comprensiva, manejo de analogías. Entonces, quiero desarrollar en ustedes ya esas habilidades para que cuando estén en tercero de bachillerato y les corresponda aplicar ese test para un cupo en la universidad, no tengamos dificultad y sabemos leer correctamente lo que dice en ese test y responder en el tiempo correspondiente que nos sea asignado. Por eso, por favor, en mis horas de clase, bien concentraditos, bien concentraditos. Mire que hay otros objetivos adicionales del aprendizaje, entrenarnos ya para lo que se nos viene el próximo año, el acceso, el ingreso a la universidad. Entonces, por favor, de ustedes bien concentraditos, ya saben, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, no se me quede callado, por favor, pregúnteme, para en ese momento inmediatamente solventar su inquietud, porque si usted se va con esa duda, en la tarde, ¿quién le ayuda? Papá, mamá, tal vez de pronto trabajando fuera de casa, ¿quién le ayuda? Y de pronto, cuando luego llegan los papitos, y el profe Alex no te explicaría, qué horror, no, ahora sí le reclamo al profe. No, para evitar ese tipo de situaciones, sin temor ningún, profe Alex, no entiendo, repita, por favor, y a ustedes les consta, nunca me molesto, nunca me enojo, quizá por ahí, cuando de pronto alguien no está, está distraído, no está atento, está haciendo otra cosa, por ahí como que me molesto, pero les llamo siempre a la reflexión, no es con faltas de respeto, con gritar, no, no, ustedes me conocen muy bien, entonces, en esa situación, tenemos que trabajar bien concentraditos, y se van a dar cuenta que vamos a aprender súper bien, y le vamos a agarrar un hábito por la lectura comprensiva. Adicional a esto, chicos, les comento, el área de lengua y literatura, todos los maestros que damos lengua y literatura, desde primero de básica hasta tercero de bachillerato, hemos generado una propuesta de animar a la lectura a través de la investigación. A partir del día de mañana, el señor vicerector va a ir publicando hasta septiembre, hasta fines de septiembre, vamos a utilizar el Facebook de la institución, y ahí, el área, en este caso, que nos correspondió en la primera semana, la semana que viene, del 13 al 17 de septiembre, nos correspondió el área de lengua y literatura. Ahí, los maestros hemos diseñado, de nuestra creación, hemos diseñado artículos científicos, ciencia en desarrollo, tecnología en acción, con diferente tipo de documentos que son de interés, que son de interés para que usted acceda a esa cartelera digital. Recordará que cuando estábamos en clases presenciales, cuando salíamos a los pasillos de nuestras aulas, existían las carteleras de madera, ¿es cierto?, en donde se ponía todo tipo de información, a lo menos cuando era día lunes, en el momento cívico, al curso que le correspondía, le llenaba con, con trabajitos, y de pronto por ahí, pasábamos, dábamos lectura y todo. Lo mismo vamos a hacer, pero de manera digital. Es por eso que vamos a trabajar primero con el Facebook. A partir del mes de octubre, ya en cambio, una persona encargada de la página web de la institución, nos está ayudando con el diseño para la cartelera digital. Una cartelera que sea bien vistosa, que usted ingrese a la página web, busque la pestaña de cartelera digital, haga clic en cartelera y se le despliegue el menú, para que usted acceda a cualquiera de esos submenús y pueda acceder a la información. Como digo, va a haber entretenimiento, salud, medio ambiente, nutrición, entretenimiento. Es decir, un espacio que le invita a usted a visitar para que se entere. Y en obra literaria, en la hora de obra literaria o de lengua y literatura, les preguntaré a cualquiera de ustedes, por favor, ¿qué más le llamó la atención? ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la cartelera digital de este momento? Y usted nos compartirá, me gustó esto, mire, yo sugiero esto, quisiera que de pronto nos publiquen este artículo que me interesa mucho conocer. Perfecto. Y yo le iré registrando su participación por haber investigado y visitado la cartelera digital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Vamos a lo segundo. ¿Quién, por favor, tiene carátulas que no presentó el día de ayer? Active el micrófono y tenga listo el cuadernito para irle calificando. ¿Ese yo es quién, Marjorie? Yo le hice. Leslie. Ok. Leslie, no se olvide, renombre, por favor, míreles a sus compañeros cómo están. Después de presentarme la carátula, se renombra, por favor. A ver, Leslie. La siguiente. La siguiente. Perfecto, Leslie, gracias. Leslie, 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 Leslie. Siga activando micrófonos, por favor. Ok, Jersey. La siguiente. Perfecto, campeón, muchas gracias. Gracias. Siga activando micrófonos, por favor. Yo pase. Démosle el paso primero a las damitas, mi querido Mateo. Doménica, por favor. Siguiente. Gracias, Dome, muy amable. Ahora sí, Mateo, tenga la bondad. Siguiente. Siguiente. Muchas gracias, Mateo. Siga activando micrófonos, por favor. Sayana, Marjorie, Marjorie, Sayana. Ya, la siguiente. Perfecto, mi campeona, muchas gracias. Continúe. ¿Quién más? Active micrófonos. ¿Quién más? Bueno, puede ser, puede ser de pronto que a alguien no les adquieren todavía la lista de útiles de alguna situación tenemos inconveniente. Por eso, dejo una vez más abierto el espacio para que, por favor, una vez que tenga ya el material, me indique. Profe, ya tengo las carácterlas. Revíseme, por favor, y encantado les reviso, ¿sí? No se me retrase mucho. Manfred, me llegó de igual manera. Ya llegó. Tratemos de, Manfred, renómbrese, por favor, no se olvide. Primero el apellido, luego el nombre, segundo BGUA. Correcto. ¿Alguien más? ¿No? Por favor, no se olvide, entonces, de ir cumpliendo con esas actividades. Le pregunta a usted, ya socializamos el portafolio, ¿verdad? Confírmeme. Ya. Compartí carátulas y compartí formato de tareas, ¿verdad? Y expliqué. Ya. Para finalizar la socialización de la información, comparto pantalla. Y vamos a cerrar esta partecita. Informativa. Ok, ¿ya? ¿Ya? Educae. Educae. Revise diariamente Educae. Y por su intermedio también, les invito a los papitos, a las mamitas, para que visiten Educae diariamente. Las autoridades, de pronto por ahí, publican algún anuncio, algún comunicado. Algo de importancia, que los papitos visiten para estar enterados. Qué chévere el cachorrito de Daniela. Téngale ahí, téngale ahí, no le empuje, téngale ahí. Sí, eso, ya. Entonces, que visiten Educae. De igual manera ustedes. Visiten Educae. Alguna notificación de algún maestro. Alguna notificación. Publicación de tareas. Y como el video con el que iniciamos nuestra semana de trabajo estaba direccionado para la correcta administración del tiempo para organizar mis tareas y cumplir con los objetivos. Entonces, por favor, organice el tiempo, cumpla con las actividades en el tiempo requerido y se va a dar cuenta que usted mismo se va a sentir aliviado, feliz de haber cumplido con responsabilidad y no tendremos inconveniente ni dificultad alguna. Entonces, les pido, por favor, les pido de favor muy especial se genere esta, esta revisión de la información correspondiente. Las tareas, entonces, presentadas a Educae. Ya les expliqué cómo debe subirme las tareas a Educae. ¿En qué formato? Confírmeme, por favor. ¿Sí? ¿Ya? Incluso les expliqué el motivo y la razón de por qué subir en PDF, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya hablamos de Educae. En el formato de tareas, de manera puntual. Que vayan tareas ordenadas, bien limpiecitas, bien bonitas, como ustedes saben hacerlo. Ser creativos, ser originales y propender a innovación. Innovación es crear algo nuevo. O de lo que ya existe, ponerle un valor agregado, ponerle un plus, ponerle su toque distintivo. ¿Ya? Y que se refleje el liderazgo y cuando la tarea sea dispuesta para equipos, todos los del equipo deben trabajar. Verán que no estamos trabajando en grupo, estamos trabajando en equipo. En equipo. En esas instancias, todos deben aportar. Reflejemos, por favor, la honestidad académica. Si les estoy solicitando que sean creativos, originales e innovadores, estos elementos le permiten a usted formalizar la parte de honestidad académica. No quiero que suceda la ingrata sorpresa de encontrarme que al revisar las tareas en Idukai, me encuentro con que existen tareas repetidas. Y ya faltó al principio de honestidad académica y la honestidad académica va a tener su repercusión. La ley de educación considera esta partecita de la honestidad académica como muy importante, pero si la incumplimos, indudablemente vamos a ser llamados la atención. Entonces, que no suceda eso, más bien evitemos. Si alguien le dice, préstame la tarea. Al decirle no, no es que usted sea mal compañero, mala compañera. No, no, no. Dígale, perfecto. Te voy a explicar en qué consiste la tarea. Para que tú la hagas, entiendas de qué se trata y si el profe te pregunta, sepas responderle. Eso es ser buen compañero. Eso es aportar y colaborar con el compañero. Aún más, si de pronto faltó por alguna calamidad doméstica, por alguna situación, obviamente los maestros ya conoceremos de ese particular y le ayudaremos más bien. Repitiremos la clase, retroalimentaremos y listo. Pero si de pronto, estando en clase, no toma apuntes de la clase, no sabe cuál es la tarea y por la tarde le pide a usted que le preste la tarea, no creo que usted sea tan, tan pana y le preste así facilito a la tarea. Verá que la tarea es su esfuerzo. Verá que la tarea es su esfuerzo. Entonces, usted tiene que ponerle el valor a ese esfuerzo. Si alguien le pide, ya sabe cómo proceder. Y de esa manera, verá que el compañero o compañera le va a quedar muy agradecido porque le va a despejar alguna duda e inquietud con la que no pudo desarrollar la tarea, a diferencia que le preste tan fácilmente. ¿Preguntas al respecto? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Sí? Ya. Entonces, con este particular, pilas, por favor, a desempeñarnos de manera armónica. Hemos cerrado ya el bloque de indicaciones generales. Prácticamente estamos listos con toda ya la información requerida de aquí en más a trabajar. Y con ustedes nos volvemos a ver en la última hora que corresponde a investigación. Y ahí daremos ya los primeros acercamientos relacionados con la materia. Pero formalmente la próxima semana iniciamos con regularidad el trabajo. ¿Correcto? Para cerrar nuestra hora clase. Preguntas. Sin temor. Sin miedo a ninguno. ¿Ya? No se olviden mis campeones. Les recuerdo, Fernando, renombrarse de la manera solicitada para que se presenten a las horas de clase. Miren qué chévere. Verlos en la pantalla todos activos, conectados. Muy bien. Les felicito. Les felicito. Continuemos así y verán que vamos a alcanzar grandes logros. Un abrazo fuerte a la distancia. Cuídense mucho. Y si alguien de pronto, como digo, ya tiene los materiales y quiere presentar la carátula, tenemos la oportunidad para hacerlo. Un abrazo. Cuídense mucho. Bye, mis campeones y campeonas.